¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsai Cero! Sé que estabais esperando los vídeos de Bonsai Cero y en concreto este vídeo Hoy va a saltar el levante y la nina Hoy vamos a alambrar y darle el primer moderado ya a nuestro pequeño pino Bonsai Cero Por una vez, y sin que sirva de precedente Os voy a poner una toma desde mi punto de vista Digo sin que sirva de precedente porque yo estoy incomodísimo Estoy ahora mismo en cumbillas al lado de la cámara Y no puedo trabajar bien así Pero como esto es algo muy sencillo, pues lo vamos a hacer así hoy Mirad, lo más importante es decidir cuál va a ser el futuro de nuestro árbol Ahora tú dices, yo quiero decidir que el futuro de mi árbol sea de la Cocufuten Yo también, pero es complicado Así que vamos a ver Esta rama de aquí ya sabemos que no la vamos a necesitar porque están en el frente Y están muy bajas Así que estas ramas de aquí las vamos a eliminar Ahí, fuera Y fuera Por estas cicatrices y estos pequeños toconcitos no os preocupéis porque el árbol es muy joven Y lo cicatriza perfectamente Sabemos que esas ramas no las queremos ahí O sea, lo que tengamos claro que no vamos a utilizar Lo vamos a ir eliminando A excepción de ramas de sacrificio que ahora lo vamos a ver Nina, esta etiqueta, no te pongas en media hora Quédate ahí Ahora, esta va a ser la rama principal Por lo cual esta de aquí sabemos que no nos sirve Y esta de aquí tampoco nos sirve Ahora tenemos aquí una espalda y otra espalda La espalda debería estar siempre entre la primera y la segunda rama Ya tenemos aquí la primera y la segunda La espalda va a ser esta Así que esta de aquí, fuera Esta rama de aquí, o sea, esta es A ver, a ver, a ver Ay, Nina, no te pongas encima, por favor Que estoy ahora mismo concentrado Como los lavavajillas Nina, Nina, vete Me has hecho daño, vete Ahí No, pues no Bueno, bájate un ratito Y le doy un vueltecito Es que tengo que trabajar A ver, entonces Esta rama que sale aquí directamente hacia arriba Tampoco nos sirve Porque está mal posicionada Pero si quito esa rama de ahí Es probable que me quede sin Aunque te tengo una espalda aquí Estas cosas hay que pensarla bien Porque como digo Para cortar siempre hay tiempo Así que Esta la necesitamos Esta la necesitamos Y esta la necesitamos Esta la necesitamos Porque sería primera, segunda, tercera Y luego Estas de aquí La vamos necesitando también Y luego dejamos una rama de sacrificio Nina, tú por aquí Que raro Tienes muchos nudos Nina, te tengo que pegar un pelado Así que bueno Lo primero que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer Es alamblar Es alamblar las que tenemos Claro que vamos a utilizar Tenemos aquí Esta de aquí Vamos a quitarle un poco Las arcículas viejas que tiene En la rama No Los frotecitos nuevos Gracias Nina Por hacer de fondo blanco Eres un bonito background Pero eres muy pesada Toda la Insistencia de la Nina Es porque como estoy moviendo las manos Pues ella se deja caer Y así se acaricia sola Y no es porque yo no la acaricie Lo que pasa que Como estoy aquí hablando solo Pues dirá Pues háblame a mí Mejor La Nina con los nudos Ahí Hemos quitado estos de aquí Y ahora vamos a eliminar estos de aquí Mi taburete Está en un estado lamentable Y es posible E incluso probable Que hoy David Cortizas Acabe en el suelo Y no lo vais a ver Aquí Ahí Bien Y ahora esta trasera Vamos a limpiarla un poco también Porque si no Al final lo que hacemos Es que vamos pisando Lo que pasa es que esta rama trasera No Tiene ramificación Y necesito ramificación Si quito las arcículas No salen brotes nuevas Así que no puedo quitar mucho más ya Bueno Pues ahí lo veis Vamos a volver un poquito más para acá Aquí Bueno pues ahora voy a coger un alambrito Adecuado Del grosor adecuado Para ese Para esa rama En teoría los pinos hay que alambrarlo con cobre Pero en esta fase del pino Alambrarlo con cobre sería un poco Inútil Porque está en una fase En una etapa de crecimiento súper rápido Y el alambre se clavaría muy pronto Entonces en este caso Eso nos conviene más trasplantarlo con O sea Alambrarlo con Aluminio Fijaos Este calibre Si el calibre del alambre de aluminio Si no lo tenéis claro Mirad otra vez La escuela de consejo online alambre Alambrado Tiene que ser De una flexibilidad O sea que ponga una resistencia Igual O parecida Al de Al de la rama Entonces yo creo que este alambre Para mi pino Es el correcto Así que Vamos a alambrar Esta Con la trasera Así le damos al alambre Las mínimas vueltas posibles Fijaos Súper sencillo Súper sencillo Mirad Ponemos el alambre por aquí Ponemos el alambre por aquí Siempre bien apretado Veis Aquí ya Accedemos a esta rama de aquí Y por aquí Igual Por aquí accedemos a esta rama de aquí No hemos cruzado en ningún momento el alambre Por aquí se queda un poquillo suelto Ahora lo vamos a apretar mejor ¿Veis? Así Es como se hace un buen alambrado Así Vamos alambrando Vamos alambrando Espero que veáis con mis manazas Así Y aquí hacemos una pequeña coca Así Y cortamos La función de esta coca Que es un ganchito chico Que yo hago aquí abajo Bueno, que yo hago no Que esto se hace en Japón Es para hacer así Y que levante Y que levante Ese mocho de ahí ¿No? Creo que se ha entendido Entonces Vamos a darle un poquillo de forma A la rama En teoría Los mochitos Estos deberían estar en el exterior De las curvas Pero claro Bueno Puedo intentarlo A ver si ponemos esta así Y esta así Y esta vamos a bajarla un poquito Y arriba Vamos a poner la salida un poco más baja Porque es un pino Así Así quedaría ya la primera rama Ahora vamos a la espalda Mirad Yo podría haberme cogido el torno También de Sojin Para trabajar Pero bueno Veis la salida de hace por aquí Pegada al otro alambre Y aquí ya se viene abajo Y ya Enlaza con esta O sea Conecta con esta Me he pinchado Con esta ramita de aquí Y vamos a hacer lo mismo Una pequeña coca abajo Que lo que va a hacer Es subirnos ese pequeño mochito ¿Veis? Bueno Pues esta vamos a darle un poquito de curva también Para que siga un poco Porque el Si el tronco del árbol Es curvado Las ramas no pueden ser rectas Sería una incongruencia Y quedaría siempre Antinatural Si el tronco es recto Las ramas rectas Si el tronco tiene Movimiento A la rama se le da movimiento Ya tenemos alambra De la primera rama Y la espalda Ahora aquí tenemos Un pequeño conflicto Y es el conflicto De esta rama trasera Esta rama trasera Con esa salida hacia arriba Evidentemente no nos vale Y está muy cerca De la segunda Si yo hiciera aquí Una trasera Mirad que fácil Veréis Mirad que fácil Se ve Que le haría sombra Una a la otra Entonces no nos vale Así que esta Lo siento Vida mía Fuera ¿Qué pasa? Que ahora nos quedaríamos Con un espacio Muy grande Sin ramas traseras Entonces lo que podemos hacer Es Jugando con el movimiento Del árbol Si nosotros hemos hecho Una primera curva Entonces podríamos hacer Así Seguir con el movimiento Del árbol Del mismo estilo Y acabamos de crear Ahora mismo Sin que nadie se entere A ver Es que este alambre Debería haberlo puesto Más largo Y nada Eres muy Persistente Mirad A ver Tenemos que inclinarlo Un poco hacia delante Por el tema De la reverencia Así Así Tenemos primera Tenemos espalda Tenemos ya la segunda Vamos a tener aquí La tercera también Y ya aquí tenemos Otra espalda Y de momento Esta parte de aquí Ya La vamos a dejar Como parte de sacrificio Seguramente El ápice De este árbol Será este de aquí Entonces vamos a seguir Para no perder El ritmo Vamos a cortar Otro cachito de alambre Así Y sin cruzar alambre Vamos a alambrar Esta con esta Aquí hay que hacer A ver Va a ser complicado Aquí Que nos quede Una buena Un buen anclaje Pero vamos a intentarlo Cogemos aquí fuerte Con el pulgar Y el índice Pulgar E índice ¿Por qué se llama índice? Porque indica ¿Veis? Y hacemos Una buena Cogida fuerte Con el Mirad Así se ve mejor Con el pulgar Y el índice Para que no se vaya Aquí no podemos pisar Todas las acículas Pero tampoco podemos quitarla Porque toda esta parte Es verde No es leñosa Así que Vamos a hacer Una vuelta así Muy ancha Y aquí vamos a seguir Con la pequeña coca Para que El mochito este Se venga arriba Así Me cuesta mucho Trabajo Trabajar así Espero que Lo entendáis Y ahora Como hemos aguantado aquí Con el pulgar Y el índice Esta conexión Está muy sujeta Y vamos a Tirar fuerte Y ahora con cuidado A ver Es que No se me puede mover Esto durante El Este La conexión Así Y ahora Cogemos Y alambramos Esta rama Sin que se mueva Este ¿Veis? Y así Y aquí hacemos Esa pequeña coca Y ya lo tenemos Alambrado ¿Veis? Y así es como quedaría Aquí es importante Coger bien Esta conexión Que esto Saga así un poco Hacia arriba Para que este Mucho de aquí Saga hacia arriba Y este lo mismo Este salga aquí Hacia arriba Procurad que si Tocáis una rama No se mueva la otra Y queden un poco Tienen que quedar Un poco independientes ¿Veis? Y así es como quedaría Nuestro árbol hoy Tendríamos la primera O sea Primera Espalda Segunda Tercera Ya tenemos creado Otra espalda Aquí más arriba Que esa tendrá que tener Un poco de caída Hacia abajo Y ya con esta rama Haríamos nuestra Cuarta rama Y ya por aquí Haríamos el ápice Seguramente Aquí tendrá que ramificar También un poco Y esta rama de aquí Grande La vamos a dejar Como rama de sacrificio Para que el árbol Siga engordando Fijaos que en muy poco Tiempo ha engordado Aunque veáis que yo lo toco Y se mueve así un poco No os preocupéis Porque el árbol Está muy bien enraizado Así que bueno Así ha quedado hoy Nuestro pequeño Pino bonsa Y cero Y ahora Es cuando Desde este momento Es cuando vais a empezar A ver una evolución Impresionante Tener cuidado A la hora de mover las ramas Para que no se desgajen Mucho de la base Procurad no escuchar Nunca un crujido En el movimiento Que le hagáis Del tronco de las ramas Y hacer todo esto Con mucho cuidado Un abrazo Y hasta el próximo vídeo